Hoy de León Tolstoy leemos dos cuentos. El primero de título, Ilía. Y el segundo, el sueño. Antes de dar comienzo, tres frases de Tolstoy. Una. El único conocimiento absoluto que puede alcanzar el hombre es que la vida no tiene sentido. Dos. La ambición no hermana bien con la bondad, sino con el orgullo, la astucia y la crueldad. Tres. Todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Y ahora damos comienzo al primero de estos cuentos. Espero que te gusten. Ilía. Cuentos de León Tolstoy. Vivía en la región de Ofim un bachir llamado Ilía. Hacía apenas un año que lo había casado su padre, cuando éste murió, dejándole poca cosa. Ilía tenía en aquel entonces siete yeguas, dos vacas, veinte carneros. Pero era un muchacho trabajador y ahorrativo. En poco tiempo se acrecentó su patrimonio. Todo el día trabajaba y su mujer lo ayudaba. Se levantaba más temprano, se acostaba más tarde que los demás, y se iba enriqueciendo poco a poco. Ilía vivió así, trabajando durante treinta y cinco años y reunió una gran fortuna. Tenía doscientos caballos, ciento cincuenta cabezas de ganado mayor y mil doscientos corderos. Los criados conducían los rebaños a los pastos. Las criadas ordenaban a las yeguas y las vacas y hacían comis, manteca y queso. Todo era abundante en aquella casa de Ilía. Y sus paisanos lo envidiaban. —¡Qué dichoso es ese Ilía! —decían. Está repleto de bienes. Bien puede decir de él que ha hallado el paraíso en la vida. La gente sencilla solicitaba su amistad. Y de lejos acudían para verlo. Él recibía bien a todos y les daba comida y bebida. A cuanto lo visitaban, Ilía hacía hervir, comis, té, hierba y carnero. Si llegaba un forastero, mataba a un carnero o dos. Si eran varios, hasta mataba a una yegua. Ilía tenía dos hijos y una hija. A los tres los casó. Cuando era pobre, sus hijos lo ayudaban en sus trabajos y hasta guardaban las piaras de caballos. Cuando se vieron ricos, los varones empezaron a divertirse y uno se dio a beber. Al mayor lo mataron en una riña. El otro, habiéndose casado con una mujer orgullosa, dejó de escuchar a su padre. Ilía se vio precisado a separarse de él. Le dio una casa con ganados, lo que envermó la riqueza de Ilía. Al poco tiempo, se desarrolló una enfermedad entre los carneros que le mató un gran número. Luego atravesaron un año de gran escasez. Los prados no produjeron pastos y se murió el ganado en gran cantidad durante el invierno. Después, las plagas se apoderaron de una buena parte de su tierra y cada día disminuía la hacienda de Ilía. Su miseria aumentaba mientras que sus fuerzas desaparecían. Sucedió que a los setenta años se vio precisado a vender sus chubas, sus tapices, sus sillas de montar, sus quibitas y vendió también hasta su última cabeza de ganado. De modo que, sin advertirlo, no le quedó nada. Y tuvo que irse con su mujer, en la vejez, a servir a los demás. Solo tenía en el mundo los vestidos que llevaba puestos, un bastón, un par de zapatos, un gorro y su mujer. Sang Shemaki, tan amiga como él, su hijo se había ido a países lejanos, su hija había muerto. A nadie tenían para ayudarlos. Su vecino, Mohamed Shach, de regular posición, hacía la vida uniforme de buen hombre. Recordó la bondad de Ilía, se compadeció de él y le dijo. Ven a vivir a mi casa con tu mujer. En verano, harás jornales para mí. En invierno, te cuidarás de dar la comida al ganado y Sang Shemaki, ordeñará las leguas y hará gumis. Yo los alimentaré y vestiré a los dos. No dejaré que les falte nada. Ilía dio las gracias a su vecino y se fue con su mujer a servir a Mohamed Shach. Al principio, su nueva vida le pareció dura. Luego se acostumbraron y trabajaron según sus fuerzas. El amo le felicitaba de haber tomado a aquellos criados, pues los dos ancianos, habiendo sido ambos también, desempeñaban admirablemente los trabajos de la casa y no estaban nunca sin hacer en la medida de sus fuerzas. Pero Mohamed Shach le daba mucha compasión verlos a ellos, antes ricos y ahora sin nada suyo. Llegó un día en que unos parientes vinieron desde muy lejos a visitar a Mohamed Shachal. Entre ellos había un noble. Mandó que tomaran un carnero y que lo mataran. Ilía mató uno, lo hizo asar y lo mandó a los huéspedes de su amo. Estos comieron, pues, carnero. Luego tomaron té y gumis y hablaron entre sí. Pasó en aquel momento Ilía por delante de la puerta, ya que había concluido su trabajo. Mohamed Shachal lo vio y dijo a uno de sus comensales. —¿Has visto al anciano que acaba de pasar? —Lo he visto. —¿Qué tiene de notable ese hombre? —Verás. —Era el más rico del país. —Se llama Ilía. —Quizá has oído nombrarle alguna vez. —Ya lo creo —dijo el otro. —No lo había visto nunca, pero su fama es grande. —Pues ahora no tiene nada absolutamente. Vive en mi casa de criado y su mujer ordeña a mis yeguas. El otro, sorprendido, —meneó la cabeza en señal de duda. —Sí, puedes creerme. La vida da vueltas como una rueda que eleva a unos y baja a otros. —¿Y está triste ese anciano? —¿Quién puede decirlo? Vive apaciblemente y trabaja bien. —¿Sería posible hablarle? —dijo el huésped entonces. —¿Preguntarle sobre su vida? —¿Por qué no? —dijo el dueño. Y gritó entonces fuera de la quipta. —¡Babai! Es decir, abuelo en lengua Baxir. —Venga a beber kumis con nosotros y tráete a Chang Shemaki. Entró Ilia con su mujer. Saludaron al dueño y a los huéspedes. Luego Ilia dijo la oración y se agachó cerca de la puerta mientras que su mujer pasó por detrás de la cortina y fue a sentarse con su amo. Dieron una taza de kumis a Ilia. Se inclinó, bebió un sorbo y dejó la taza. —Dime, abuelo. —Profirió el huésped. —Debe afligirte el mirarnos pensando en tu vida pasada y comparando tu dicha de antes con la vida triste que tienes actualmente. Ilia se sonrió y contestó. —Si te hablase yo mismo de mi felicidad o de mi desgracia, ¿acaso no me creerías? —Pregúntale mejor a babá. Tiene el corazón en la lengua y te dirá la verdad. El otro giró hacia la cortina. —Ea, babucha, dime lo que piensas acerca de tu pasada dicha de tu actual desgracia. —Y Chang Shemaki contestó desde su sitio. —Verás lo que pienso. —Hemos vivido cincuenta años con mi marido buscando la felicidad sin poder hallarla. —Sólo ahora. —Desde dos años que no tenemos nada y vivimos expensas de otro. —Sólo ahora. —Hemos hallado la verdadera felicidad. —No pedimos otra cosa. Se quedaron el dueño y los huéspedes muy sorprendidos. El primero se levantó y alzó la cortina para ver a la babucha y la vio en pie, con los brazos cruzados sobre el pecho y se sonreía al mirar a su esposo y el esposo se sonreía también. Y la anciana prosiguió. —He dicho la verdad, hablo en serio. Durante medio siglo habíamos buscado la dicha. Siendo ricos no la encontramos. Y ahora que no nos queda nada nuestro y que vivimos en casa ajena, hemos hallado la felicidad y no deseamos otra cosa más. ¿En qué consiste la dicha de que gozas ahora? Sencillamente, en que cuando éramos ricos no teníamos ni él ni yo un momento de descanso. No podíamos ni hablar un rato solos, ni pensar en la salvación de nuestra alma, ni rogar a Dios. ¡Cuántas preocupaciones! A lo mejor nos llegaba un huésped y pensábamos. ¿Qué le serviremos? ¿Qué le regalaremos para que tenga buena opinión de nosotros? Luego, cuando el huésped se marchaba, era preciso vigilar a los criados, siempre dispuestos a no trabajar y a comer bien, y cuidábamos de nuestra hacienda, de que no se malgastara, y esto es un pecado. Otras veces temíamos que algún lobo se llevara un pollino o una ternera, o que nos robaran, y una vez acostados, no podíamos dormir, con tal de que los carneros no aplastasen a los corderitos. Nos levantábamos, íbamos a verlo por la noche. En cuanto estábamos tranquilos, por este lado, nuevas preocupaciones nos asaltaban. ¿Cómo haremos las provisiones para el ganado durante el invierno? No estábamos siempre de acuerdo mi marido y yo. Él quería hacer eso, yo lo otro, y de ahí el pecado. Así pues, una angustia seguía a la otra y un pecado a otro, y no era feliz nuestra existencia. ¿Y ahora? Ahora nos levantamos con mi marido siempre unidos y en buen acuerdo. Ni una discusión, ni un disgusto. Solo tenemos una preocupación, servir bien al amo. Trabajamos como podemos, trabajamos con gusto para que las cosas sean de provecho para el amo y no lo perjudiquen. Llegamos, el kumis está dispuesto, la comida servida. Si hace frío, tenemos quisiacs y chuba, y podemos hablar cuando queremos pensar en la salvación de nuestra alma y rogar a Dios. Buscamos la felicidad durante 50 años y hasta ahora no la hemos encontrado. Los invitados se echaron a reír, pero Ilia les dijo, No se rían hermanos. No es broma lo que ha dicho mi babá. Así es toda la vida del hombre. Cuán necios éramos cuando al principio llorábamos por nuestras riquezas. Mas ahora Dios no se ha hecho ver la verdad, y no es por gusto nuestro, sino para el provecho de ustedes que se la revelamos ahora. Y el noble dijo, Eso es hablar con juicio. Ilia os ha dicho la verdad cierta. Así la dice el Corán. Y los invitados dejaron de reír, se quedaron pensativos. Fin El sueño Cuento de León Tostoy No la considero hija mía, compréndelo. Pero de todos modos no soy capaz de dejarla a cargo de personas extrañas. Arreglarle las cosas de manera que pueda vivir como se le antoje. Mas no quiero saber nada de ella. Nunca hubiera imaginado una cosa así. Es terrible, terrible. Se encogió de hombros, sacudió la cabeza y alzó los ojos. Era el príncipe Mikhail Ivanovich, un hombre sesentón, quien hablaba así con su hermano menor, el príncipe Pio Ivanovich, de cincuenta años, mariscal de la nobleza de esa provincia. La conversación tenía lugar en una ciudad provinciana, a la que había ido el hermano mayor desde San Petersburgo a enterarse de que su hija, que huyera un año atrás, se había instalado allí con su criatura. El príncipe Mikhail Ivanovich era un anciano opuesto, lozano, de cabellos grises y hermoso rostro de expresión altiva. Su familia costaba de una esposa una mujer vulgar que a menudo reñía con él por cualquier nimiedad. De su hijo, un muchacho despilfarrador y juerguista, aunque decente, según decía el viejo, y de dos hijas, la mayor que se había casado bien y vivía en San Petersburgo, y la pequeña Liza, su favorita, que había huido de casa hacía casi un año, apareciendo por aquellos días con su criatura en aquella lejana ciudad provinciana. Pior Ivanovich hubiera querido preguntar a su hermano en qué condiciones se había marchado Liza y quién era el padre del niño, pero no se atrevió. Aquella misma mañana, cuando su mujer demostró compasión a su cuñado, Pior Ivanovich había podido ver el sufrimiento en el rostro de Mikhail Ivanovich. Los esfuerzos que hacía por ocultarlo bajo una expresión de altivez y que, para cambiar de conversación, le había preguntado cuánto pagaba por el piso. Durante el almuerzo, rodeado de familiares e invitados, se había mostrado burlón e ingenioso como de costumbre. Solía tratar altivamente a todo el mundo, exceptuando a los niños, a quienes mostraba gran afecto, sin embargo, era tan natural que todos parecían concederle el derecho a mostrarse al tifo. Por la noche, su hermano organizó una partida de cartas. Cuando Mikhail Ivanovich se hubo retirado a la habitación que le habían preparado y se quitaba la dentadura postiza, alguien dio dos golpecitos en la puerta. —¿Quién es? —Soy yo, Mitchell. El príncipe reconoció la voz de su cuñada, hizo una mueca, volvió a ponerse la dentadura y mientras se preguntaba qué diablos podría necesitar, exclamó. —Entra. Su cuñada era una mujer dulce y tranquila que obedecía todo a su marido. No obstante, algunos la consideraban estrambótica y otros incluso tonta. Aunque se trataba de una mujer bastante bien parecida, siempre iba despeinada y mal vestida y, a veces, con gran asombro de Ivanovich y de los conocidos, exponía unas ideas muy extrañas, nada aristocráticas, que no cuadraban en absoluto a la esposa de un mariscal. Empezó hablando con falta de lógica que le era propia. Pero, no, de decirle nada desagradable, solo quería hablarle respecto de Lisa. Mija y Ivanovich suspiró, probablemente solo resultaba doloroso, pero no tardó en recobrarse y sonriendo con expresión cansada, dijo. —Mi conversación con usted solo puede ser sobre un tema, precisamente sobre el que quiera hablarme. Al pronunciar estas palabras el príncipe evitó mirar a su cuñada, así como nombrarle el tema de la conversación, pero ella, la mujer regordeta y bien parecida, no se turbó y continuó mirando a Mijaíl Ivanovich con sus ojos azules, bondadosos y suplicantes. —Amigo, apiádese de ella, Lisa también es una persona, añadió con un profundo suspiro lo mismo que el de Mijaíl Ivanovich. —Nunca lo he educado, replicó éste con una sonrisa desagradable. —Es su hija, lo era, pero querida. ¿A qué viene esta conversación? —Tiene usted que verla. —Quería decirle que el culpable de todo el príncipe Mijaíl Ivanovich se arrebató y su rostro se tornó terrible. —No hablemos más por Dios. —Ya he sufrido bastante. Ahora no me queda más que el deseo de crearle una situación tal que no sea una carga para nadie que no tenga ninguna clase de relaciones conmigo y que viva su propia vida. Nosotros seguiremos nuestra existencia familiar ignorándola por completo. Quiero que sea así. —Michel, siempre habla usted de su propio yo. Ella tiene su yo. Nadie lo duda, pero, querida Line, le ruego que dejemos este tema. Me resulta demasiado doloroso. Alexandra Dimitri vaguardo silencio y movió la cabeza. —¿Masha opina lo mismo? —Se refería a la mujer de Mikhail Ivanovich. —Exactamente igual. Alexandra Trimitevna chascó la lengua. Guardó silencio durante un rato. —Piotr me dijo que se propone usted dar dinero a la mujer que la hospeda. —¿Sabe las señas? —Sí. —Entonces no lo haga por medio de nosotros. vaya usted mismo y fíjese bien en cómo vive. Si no quiere verla probablemente no la verá. Él no se encuentra allí. No hay nadie en la casa. El príncipe se estremeció de pieza a cabeza. —¿Por qué me atormenta? —Su actitud no es hospitalaria. —Alexandra Dimitevna se puso en pie y pronunció enternecida y con voz dominada por lágrimas. —Es tan buena. Es tan buena y tan digna de lástima. El príncipe se había levantado y esperaba así que su cuñada terminase de hablar. Ella le tendió la mano. —Michel, eso no está bien, murmuró, abandonando la estancia. Después de esto, Mijail Ivanovich paseó largo rato por la alfombra de habitación que había convertido en dormitorio para él y, haciendo muecas y estremeciéndose, exclamaba —¡Ay, ay! Pero al oír su propia voz se asustaba y volvía a guardar silencio. Lo atormentaba su orgullo ofendido la hija de Mijail Ivanovich que había sido educada en casa de su madre, la célebre Abdosia Barisovna, la cual recibía en su casa la emperatriz, la hija de Mijail Ivanovich que había pasado su vida como un caballero sin tacha ni reproche. El hecho de que tuviera un hijo natural de una francesa al que habían instalado en el extranjero no menguaba en absoluto la elevada opinión que tenía en sí mismo y he aquí que de pronto su hija por la cual no sólo había hecho lo que debe hacer cualquier padre la había educado perfectamente dándole posibilidad de elegir un partido entre la mejor sociedad rusa sino a la que adoraba y de la que se enorgullecía. Lo había mancillado y ahora no podía mirar a nadie a la cara sin ser ser avergonzado. El príncipe recordó la época en que no sólo la trataba como a su hija como un miembro de la familia sino que la profesaba un amor muy tierno y se sentía orgulloso de ella. La recordó tal como era a los ocho o nueve años una chiquilla inteligente graciosa y viva racha de ojos negros y brillantes y de cabellos rubios que le caían por la espalda huesuda. Solía abrirse de alas rodillas y echándole brazos al cuello le hacía cosquillas riendo carcajadas y sin hacer caso de sus protestas. Después lo besaba en la boca en los ojos en las mejillas el príncipe era enemigo de toda expansión pero esto lo enternecía y a veces se entregaba a ella y en aquel momento evocó los ratos agradables que pasara acariciando a su hija. Y este ser que antes le fuera tan querido había podido convertirse en lo que era ahora un ser en el que no podía pensar sin sentir repulsión. Evocó la época en que Elisa le hizo mujer y en el sentido especial de temor y ofensa que experimentara al notar que los hombres la miraban. Recordó los celos que sintiera hacia ella cuando venía a verlo vestida con traje de noche en actitud coqueta porque sabía que estaba bella así como cuando la veía en los bailes siempre le daba miedo de que le dijeran miradas impuras en cambio ella no comprendía esto y hasta parecía alegrarse. Es una idea equivocada creer en la pureza de la mujer pensó al contrario no saben lo que es la vergüenza no la tienen. Recordó también que sin que él comprendiera el motivo su hija había rechazado magníficos pretendientes y que al frecuentar la sociedad se apasionaba cada vez más por su propio éxito. Pero eso no podía durar mucho transcurrieron tres años todos la conocían era bella pero no estaba ya en su primera juventud y se convirtió en un accesorio habitual de los bailes. Mijaíl Ivanovich presentía que se iba a quedar soltera y no deseaba más que una cosa casarla cuanto antes. Si no podía ser tan brillantemente como antes al menos que hiciera una boda decente pero la actitud de su hija era altanera y provocativa. al recordar la hora experimentó un sentimiento de ira hacia ella. Había rechazado a tantos hombres decentes para caer luego en este horror ¡ay! ¡ay! gimió de nuevo y deteniéndose encendió un cigarro. Empiezo a pensar en la manera de entregar el dinero y cómo iba a arreglárselas para prohibirle que fuera verlo. Pero recordó de nuevo que hacía relativamente poco lista tenía ya más de 20 años había coqueteado con un chiquillo de 14 un paje al que habían invitado su casa de campo había enloquecido al muchacho el cual lloraba lágrima viva. Replicó a su padre en actitud fría e incluso grosera cuando éste para poner fin a esos estúpidos amoríos mandó al muchacho que se fuese. Desde entonces las relaciones con su hija frías de por sí se enfriaron aún más. Era como si la muchacha se considerase ofendida por algo. Tenía yo más razón que un santo tiene una naturaleza malvada e impúdica pensó. Finalmente recordó el horrible momento en que se recibió su carta de Moscú. Escribía que no podía volver en las condiciones en que estaba que era una mujer perdida y desgraciada y rogaba que la perdonase y la olvidase. Evocó asimismo las desgarradoras conversaciones que tuviera con su mujer así como las suposiciones las suposiciones cínicas que finalmente se hicieron realidad. La desgracia había sucedido en Finlandia donde habían mandado a Lisa por una temporada a casa de una tía suya. El culpable un estudiante sueco casado era un hombre insignificante vacío miserable. Ahora recordaba todo esto dando paseos por la habitación pensaba en el autor que había profesado a su hija se horrorizaba por su caída incomprensible para él y la aborrecía con el dolor que le había causado. Al pensar en las palabras de su cuñada trató de imaginarse el modo de perdonar a Lisa pero en cuanto surgía su propio yo su corazón se invadía de sentimientos de repulsión ofensa y orgullo volvió a emitir un gemido y trató de pensar en otra cosa. no eso es imposible le daré el dinero a peor para que él se lo entregue mensualmente ya no tengo hija y de nuevo lo embargó la extraña y confusa sensación que lo atormentaba sin cesar una especie de enternecimiento al recordar el cariño que había profesado a su hija y una ira atormentadora por el dolor que ésta le había causado. En el último año Lisa había sufrido incomparablemente más de lo que sufrieran los veinticinco precedentes. Durante ese año se le reveló repentinamente lo vacía que había sido su vida anterior y vio de un modo claro la bajeza de la existencia que llevara entre la alta sociedad petersburguesa así como en su casa donde lo mismo que los demás disfrutaba de una vida animal aunque tan solo superficialmente sin llegar a recaer en sus profundidades. Durante los primeros tres años las cosas marcharon bien pero luego los bailes las veladas los conciertos las cenas los peinados y los trajes de noche que realzaban la belleza del cuerpo los pretendientes unos jóvenes y otros de edad pero todos iguales que parecían saberlo todo y tener derecho de aprovecharse y de reírse de cuando tuvieran delante los meses de verano en el campo los mismos paisajes que solo proporcionaban placeres superficiales la música y la lectura que planteaba los problemas de la vida pero no lo resolvía cuando todo esto duraba ya siete u ocho años sin prometer cambio alguno e iba perdiendo cada vez más el encanto Lisa se sumió en la desesperación y deseó la muerte sus amigas procuraron atraerla hacia las actividades benéficas y entonces vio la miseria auténtica que repelía y la miseria fingida aún más digna de lástima y más repulsiva así como la terrible frialdad de las damas del patronato que llegaban en sus coches evaluados en miles de rublos vestidas con lojosos atuendos y se sintió aún más desesperada deseaba hallar algo auténtico vivir y no juzgar a la vida el mejor de sus recuerdos era el amor que sintiera por un cadete al que llamaban coco había sido un sentimiento bueno y honesto pero ya no podía haber nada semejante cada vez estaba más triste y cuando fue a Finlandia a casa de su tía se encontraba en ese estado de ánimo el nuevo ambiente la naturaleza y la gente tan distinta todo le resultó interesante y atractivo no hubiera podido decir el día en que comenzó aquello en casa de su tía había un invitado de nacionalidad sueca sueca sólo hablar de su trabajo de su pueblo y de una novela que estaba escribiendo Lisa ignoraba cuando y cómo había empezado aquellas miradas y aquellas sonrisas cuyo sentido no hubiera podido expresar por medio de palabras pero que según ella sobrepasaban todo el lenguaje le revelaban a ambos no sólo sus almas sino también unos misterios grandes e importantísimos comunes a toda la humanidad gracias a esas sonrisas cada palabra pronunciada por el sueco adquiría un significado grandioso y también la música siempre que la oían juntos cantaban a dúo lo mismo ocurría con los libros leídos en voz alta a veces discutían defendiendo cada uno su opinión pero bastaba que se encontrasen sus ojos y que se sonrieran para que la discusión cayese por tierra mientras el sueco y Lisa se elevaban a unas regiones que sólo les estaban reservadas a ellos Lisa no sabía cuánto había sucedido esto ignoraba cómo y cuándo había surgido el diablo entre esas miradas y esas sonrisas él moviendo los albos al mismo tiempo pero cuando tuvo miedo los hilos invisibles que los unían estaban entrelazados ya con tal fuerza que se sintió impotente para liberarse y puso sus esperanzas en él en su caballerosidad esperaba que el sueco no se valiera de su fuerza porque eso era lo que deseaba bajamente su impotencia para luchar se acentuó debido a no tener a que aferrarse su vida montana tan superficial y falsa se le había vuelto odiosa no quería a su madre y se imaginaba a su padre que le había apartado de él deseaba ardientemente vivir la vida y no jugar a vivir y se representaba la realización de sus deseos en el amor en un amor completo de mujer a hombre su naturaleza saludable y apasionada la arrastraba a lo mismo Lisa creía que la verdadera vida estaba en él en ese hombre de alta y apuesta figura de cabellos rubios y tiesos mostachos bajo los que resplandecía una sonrisa atractiva y poderosa en él veía la promesa de lo mejor que existe en el mundo así pues esa sonrisa y esas miradas esas esperanzas y esas promesas de algo magnífico e irrealizable la condujeron a lo que debían conducirla inevitablemente y de pronto todo lo que parecía encantador espiritual y alegre todo lo que estaba lleno de esperanza se tornó repulsivo brutal triste y desesperante Lisa le miraba a los ojos trataba de sonreír de disimular de hacer ver que no temía nada que así debía ser pero en el fondo de su alma le constaba que todo se había echado a perder que el sueco no encerraba lo que había buscado ese algo que poseían ella y Coco le dijo que escribiera a sus padres pidiéndole el matrimonio él se lo prometió pero en la próxima entrevista le comunicó que no podía hacerlo enseguida Lisa leyó en sus ojos una expresión tímida equivoca que le hizo sospechar aún más al día siguiente recibió una carta el sueco le confesaba que era casado su mujer lo había abandonado hacía mucho se acusaba de ser culpable y le pedía que lo perdonase Lisa lo llamó para decirle que lo amaba y que aunque fuera casado se consideraba ligada a él para siempre y que no lo abandonaría cuando se volvieron a ver el sueco dijo a Lisa que carecía de bienes que sus padres eran pobres y sólo le podía ofrecer una vida penosa Lisa respondió que no necesitaba nada estaba dispuesta a seguirle a donde quisiera el sueco la disuadió aconsejándole que esperase pero los continuos disimulos las entrevistas fortuitas y la correspondencia secreta la hacían sufrir insistió en partir de allí cuando finalmente se marchó a San Petersburgo el sueco le escribió unas cuantas veces prometiéndole que iría a reunirse con ella pero después dejó de escribir y desapareció la muchacha trató de vivir lo mismo que antes mas le fue imposible empezó a sentirse mal y aunque la pusieron a tratamiento su estado empeoraba constantemente el día en que se convenció de que no podría ocultar lo que iba a sobrevenir decidió suicidarse y quería hacerlo de modo que la muerte pareciera natural se procuró veneno y lo hubiera tomado a no ser porque en el momento en que se disponía a hacerlo irrumpió en la habitación su sobrino el hijo de una hermana un niño de cinco años venía a enseñarle un juguete que le acababa de regalar su abuela lisa atendió al niño y repentinamente estalló en sollozos pensó que hubiera podido ser madre si el sueco no estuviera casado y la idea de la maternidad lo obligó a reconcentrarse y pensar en su vida auténtica y no en lo que pensaban y dirían de ella los demás le parecía fácil suicidarse teniendo en cuenta la opinión de la gente pero por ella misma le resultaba imposible tiró el veneno y abandonó la idea del suicidio desde entonces empezó a vivir su vida anterior que aunque atormentadora era una vida auténtica y ya no pudo ni quiso apartarse de ella empezó a rezar no lo hacía desde hacía tiempo atrás pero eso no la alivió no sufría por sí misma sino por el dolor de su padre al que comprendía y compadecía sin embargo no veía en medio de evitarlo su vida transcurría así por espacio de varios meses cuando de repente sobrevino un acontecimiento que pasó inadvertido para los demás transformando por completo su existencia un día mientras hacía una manta de punto sintió una extraña sensación dentro de ella como si alguien se moviera en sus entrañas no puede ser no puede ser no puede ser exclamó quedando petrificada con el ganchillo y la labor entre las manos al cabo de un rato sintió de nuevo aquel asombroso movimiento dentro de ella era posible que fuera una criatura un niño o una niña y olvidándolo y olvidándolo todo olvidando la vileza y la mentira del sueco la irastivilidad de su madre y el dolor de su padre sonrió pero no con la sonrisa abominable con que solía corresponder a la de su amante sino con una sonrisa pura radiante y alegre y se horrorizó de haber podido matarlo a él a suicidarse se concentró preguntándose dónde iría para ser madre una madre desgraciada y digna de lástima pero madre al fin después de hacer una serie de proyectos y de arreglar todo se instaló en una lejana ciudad de provincia donde esperaba estar alejada de los suyos pero para desgracia suya nombraron gobernador de dicha ciudad un hermano de su padre cosa que nunca se hubiera podido figurar hacía ya cuatro meses que vivía en casa de una comadrona llamada María Ivanovna cuando se enteró de que su tío se hallaba en la misma ciudad y se dispuso a marcharse Mikhail Ivanovich se despertó temprano sin esperar nada se dirigió al despacho de su hermano para entregarle una cantidad de dinero que le rogó diera mensualmente a su hija luego entre otras cosas se informó de cuánto salía el tren hacia San Petersburgo la salida era las siete de la noche de manera que le daba tiempo para comer algo antes de marcharse después de tomar café en compañía de su cuñada la cual no hizo alusión a lo que era tan doloroso limitándose a mirarlo de cuando en cuando con expresión tímida y siguiendo una costumbre saludable fue a dar su paseo habitual alexandra dimitrievna lo acompañó hasta el vestíbulo michel vaya al parque municipal se está muy bien allí además se encuentra cerca de cualquier sitio dijo acompañando de una mirada lastimera semblante irritado de mihaíl ivanovich este siguió su consejo fue al parque municipal pensaba en la tontería la terquedad y la dureza de corazón de las mujeres no me compadece se dijo recordando a su cuñada no puede comprender mis sufrimientos y Lisa sabe perfectamente lo que esto supone para mi lo mucho que sufro este terrible golpe al igual de mi vida probablemente se acortará por su culpa claro que es preferible que llegue la muerte a soportar tales sufrimientos y todo eso hay exclamó sintiéndose invadido por un sentimiento de odio y de ira ante la idea de lo que hablaría en la ciudad cuando todos se enterasen quisió ir a ver a Lisa y decírselo todo era necesario que supiera el alcance que tenía su proceder se encuentra cerca de cualquier sitio se dijo mientras sacaba su libro de notas y leía lo siguiente señora abramova viera ivanovna selerstova calle kugonava Lisa vivía con un apellido supuesto el príncipe se dirigió hacia la salida del parque y alquiló un coche por quien pregunta señor inquirió maría abramova la comadrona cuando mihaíl ivanovna y subo llegado al rellano de la escala empinada escalera y maloliente vive aquí la señora selerstova viera ivanovna si pase acaba de salir ha bajado a la tienda pero vendrá enseguida mihaíl ivanovich entró en un saloncito en pos de la gruesa comadrona le pareció que le daban una puñanada cuando oyó los desagradables gritos de un recién nacido que provenían de la habitación contigua maría se retiró tras excusarse mihaíl ivanovich la oyó becer al niño cuando lo hubo tranquilizado regresó al salón es el niño de viera ivanovna volverá enseguida quien es usted un conocido es mejor que vuelva luego replicó el príncipe disponéndose a marchar hasta el punto lo atormentaba la idea de encontrarse con su hija le parecía imposible llegar a un acuerdo pero de pronto le sonaron unos pasos rápidos y leves en la escalera y el príncipe reconoció la voz de Lisa que decía maría ha llorado el pequeño de pronto Lisa vio a su padre dejó caer a suelo el atillo que llevaba en las manos papá exclamó y se detuvo en el quicio de la puerta palideciendo y estremeciéndose de pies a cabeza el príncipe permanecía inmóvil mirándola Lisa había adelgazado tenía los ojos más grandes la nariz más afilada y las manos muy enjutas su padre no sabía qué decir ni qué hacer en aquel momento olvidó lo que pensara acerca de su oprobio sólo sentía lástima de ella la compadecía porque había adelgazado porque iba mal vestida y sobre todo porque su rostro lastimoso tenía una expresión suplicante mientras clavaba los ojos en él papá perdóname pronunció acercándose al príncipe perdóname tú a mí tú a mí replicó este y soy yozando como un niño le cubrió de besos el rostro y las manos la compasión por su hija reveló al príncipe su propio yo y al darse cuenta de cómo había sido en la realidad comprendió hasta qué punto era culpable ante ella por su orgullo su frialdad e incluso sus malos sentimientos le alegró el hecho de no tener que perdonar sino por el contrario pedir que lo perdonasen Lisa lo condujo a su habitación le contó la vida que hacía pero no le enseñó a su hijo ni mencionó para nada el pasado sabiendo que eso le era doloroso el príncipe le dijo que debía instalarse de otro modo es verdad si pudiera ir a la aldea ya pensaremos en esto repentinamente se oyó el llanto del niño al otro lado de la puerta Lisa abrió desmesuradamente los ojos y sin quitarlo del rostro de su padre se quedó perpleja e intecisa tienes que darle alimento dijo Miguel Ivanovis frunciendo las cejas a causa del evidente esfuerzo que hacía por dominarse la muchacha se puso en pie de pronto le acudió la idea descabellada de enseñar al ser que más quería en el mundo a aquel a quien quisiera tanto antes pero ahora antes de decirlo miró el rostro de su padre ¿se enfadaría? la expresión del príncipe no era de enojo sino de sufrimiento sí vete vete exclamó gracias a Dios mañana volveré entonces decidiremos adiós querida adiós y de nuevo tuvo que hacer grandes esfuerzos para contener los sollozos que le apretaban la garganta cuando Mijaí Libanovich volvió a casa de su hermano Alexander Dimitrovna le preguntó ¿qué hay? pues nada ¿la has visto? preguntó Alexander Dimitrovna adivinando por la expresión del príncipe que había ocurrido algo sí pronunció éste rápidamente y de pronto se deshizo en lágrimas la verdad es que he envejecido y me he vuelto tonto añadió al tranquilizarse Mijaí Libanovich perdonó a su hija le perdonó sin reservas y gracias a eso pudo vencer el miedo que tenía la opinión que formularan de él instaló a Lisa en casa de una hermana de Alexander Dimitrovna que vivía en una aldea iba a verla a menudo pasaba temporadas con ella y no sólo la quería como antes sino mucho más pero evitaba ver al niño y no era capaz de vencer el sentimiento de repulsión de asco que le inspiraba eso constituyó la fuente del sufrimiento de Lisa fin de asco Amén.